¡Buenas noches! Aquí está el monstruo, la relegida de la batería. Y aquí el bicho, el monstruo y el bicho, Marco Lini. Uno, dos y tres de enero, uno, dos y tres, 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 trío, trío. Ahora vamos a hacer una de esas cosas que a los críticos les cuesta mucho definir. Dije, esto es una historia de amor entre la luna y el viento que se llama Pandemidum. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Se ha olvidado en casa? Es que el papá es en casa. ¿Os hagan la música, David? Hoy han venido a vernos una asociación de ciclistas. Y ha venido uno de los ciclistas a hacernos fotos. Y es al que conocíamos y nos lo había vendido todos los nuevos amigos. Y ahora os voy a pedir permiso. Porque como solamente tengo una flauta, pues no se la puedo regalar al mundo, a todos, pero sí se la puedo regalar a mi amigo, el ciclista. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!